Reboleando todo ¿Eh no la suegra todo? Cuando quiera maestro, muchísimas gracias a todos Nos despedimos de ustedes Con nuestro clásico reciente Poncho en mano Que vino de rica y que vino con trago a Donatán En su haces abundado lo que pasará en la vida El aire del cerro, las flores del vallén Se le dan de delante y añe a Donatán ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y con tu aposición, tu amor de ferreros Cuando quiera el valle, un campo de ayer También por la poma y luz y duele por estar ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De creyote, de santiagueña, para ir de algo del río Que trinque un buen chocán para el baño duerme y seguido Allá por el barranca y fuese la vena Lo envíe con la mirada, le busca cualidad ¡Oh, oh, oh, oh! De creyote, de fiesta, por los caminos del mundo Que no lo encuentro con la raza abarcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto, de cuantitos y por su victoria ¡Oh, oh! De creyote, de fiesta, por su pura encubinada Tengan la陽idad y yo lo esperaba poder ser ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!